Cuando empezamos el programa Alerta 24-7 Mirá este video Porque claro, ninguno estamos exentos De un tipo de entradera Mirá, la DDI de Matanza Logró dar con una banda Esta banda Se le lograron imputar Ocho hechos Del último hecho surge Un familiar De un fiscal federal Que claro, hay una inteligencia previa Para ir a lo seguro Viste cuando te digo Che, están cazando en el zoológico Bueno, cazando en el zoológico es Vas sobre lo seguro No es que vas de imprevisto Y te encontrás con lo que te encontré Muchos de estos casos Es con una inteligencia previa En este caso Esta banda Liderada Liderada Por un policía del UTOI Sí, escuchaste bien Un teniente De la unidad UTOI Vergüenza Deben sentir todos sus compañeros Yo siempre digo Corrupción hay en todos lados En todos los lugares Lo único que a mí me da un poco De paz y tranquilidad Es que ahí La misma fuerza La policía de la provincia de Buenos Aires Logra la detención Claro Un tipo que es teniente Vos sos teniente Dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires Estás hablando de 20, 25 años No estás hablando de Un vigilante de dos días Esta persona era la que Comandaba La banda esta Que te hacía en traderas Y que había inteligencia previa Siempre antes Entonces yo te traigo En exclusivo hoy En Alarta 24-7 Y te pido que te quedes Escuchalo Porque esto te va a servir Para entender De que todos estamos Inseguros Y que nos puede pasar Mirá como hablan Los delincuentes Cuando te hacen inteligencia Mientras vos No estás en tu casa ¿Dónde estamos, amigo? No nos vemos La vuelta estamos, hermano Acá la vuelta Hermano Sí, no pasa nada Ya fue Igual la vuelta es nada Ya que tranquilo Que se patrullera Me lo puse de dos veces, boludo Pero no Acá va a armar Hay que hacer laburo fino Sí, 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 sí Pero Igual estaba para entrar Pero Al estar más allá abierto Al estar abierto La verdurería Ya no se puede Ya, pues Ya está en confina Está abierto Está abierto Está abierto Están abiertos Ya fue, ya Pero por favor Tan temprano No habría ¿Por qué crees Que estaba desesperado Por la hora, yo, boludo Corriendo de acá Para acá Ya abrió Ya ¿Qué vamos a decir? Bueno Ya abrió ya Me dice que Nos vas a buscar Bueno En el kilómetro A ver Sí ¿Ahí lo paso a buscar yo? Bueno, dale, listo Ahí lo paso a buscar yo ¿Eh? Dale, dale Mi amigo Yo me estoy yendo Para salir a hablar Con los kibes De la puerta ¿Sí? Listo, dale Dale Guarden esa chata Ok Voy a coordinar Con ellos para mañana Dale, dale, hermano Tranquilo, hermano Dale, sí, sí Igual está todo bien, gordos Porque nadie se rescató De nada Ah, mal Aparte, escuchás lo que te digo Yo lo miré acá en el perro Porque la ropa está recamina El coche No venía Estaba solo Dos veces nomás fue En el patrilleros Nadie se rescató Ni los soldidores Ni los clientes Que habían brigadas Traían las soldidores Nadie de nada Nadie Hicimos las cosas bien Simplemente abrieron La verdulería Nada más Hicimos las cosas bien Mueve Ponerlo Yo la estaba Hicimos Yo con el careta Y una parada Vamos a coordinar Para mañana Pero No podemos retrasarnos Ahora me retrasó A mí el que abre El cerrajero Me retrasó Ahora voy a coordinar Bien con el que Mañana tiene que jajar El pan, hermano Conmigo que corta los horarios La vieja p***a Sí Sí, qué vamos a hacer Dale, no pasa nada Tranquilo Como el chivo Dale Guarden eso Ahí voy por el enano Ahí voy por allá Mira Mira Sí, estoy mirando Para abajo Porque voy tomando Notas de estas mugres Que gracias a Dios Hoy están detenidas Uno El patrullero Me lo crucé dos veces Durmió La gorra durmió No durmió nada Te estaban escuchando Porque este trabajo Viene a raíz De unas escuchas directas Que estaban haciendo Por otra causa Que era desarmaderos Nada se te escucha Y ahí es donde Dicen Che, pará, pará, pará Más allá De lo que es El delito De desarmaderos Están por poner Una mujer grande Vayamos A hacer la inteligencia Y antes de que le den Detengámoslo Que fue lo que pasó Y gran laburo Se hizo Porque se logró Prevenir El delito Que es lo que siempre decimos Dos Te dicen Que claro La verdulería Les abrió temprano ¿Entendés? Es decir Ellos están parados cerca De tu casa Mirando Los movimientos De tu barrio Es decir Si la verdulería Abra a la nueve ¿Por qué me abrió a la siete? Uy, no Ya tienen los horarios Del entorno agendado Hay que mover La inteligencia Porque Te puede abrir temprano Y Cambió un factor Tenemos que cambiar El modus operandi Claro Y entonces Claro Cambia La La fórmula Dinámica Del Choreo Que vayan a hacer Estos delincuentes Lo otro que me Que me llamó la atención Cuando dijo Voy por la puerta Claro ¿Qué es ir por la puerta? ¿Sabés lo que van a ver? Si tu puerta es blindada Si tu puerta es de madera Si tu puerta es de chapa Si tu puerta tiene Pasaganchos Pero Escuchá la segunda parte Y no te pierdas Una letra Una letra te pido Dámela Un rompedor La casa está sola La otra Está sola ¿Qué es lo que se viene? A ver Te llamé a la mensaja Del pibito este Me parece que perdí el número Fijate si Se rescataba uno La puerta vamos romper Yo también voy a entrar Listo Dale Vamos a ir los tres Analizamos No No vamos a ir a la ventanita Vamos a reventar la puerta Manejamos el pochón Y entramos los tres La ventana ya cierra Listo No Vamos a ir a la puerta directa Entonces le mando Te mando un mensaje al pibito A ver si le contesta Para que rompa Si hermano Dale 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 Hermano Amigo Buenas noches Decime Bueno En conclusión Si Esa casa Está vacía hermano Acá están las dos viejas Acá en el mercado Central Estamos en el mercado Central Pasamos por la casa Hace rato Estaban las luces prendidas Cuando pasamos nosotros Toda la noche Ahora pasamos No estaba la francia Están las luces apagadas Nos venimos para acá Y acá está la vieja Con la otra chica Y yo me imagino Que en la casa Esta En la casa Esta O están las dos chicas Que van a abrir El local del INE Están durmiendo ahí O están durmiendo En la casa De la vuelta Si estamos Con suerte Estaba así Y si estamos Con mala suerte Hay dos Nada más Pero solo hay dos Pero solo hay dos Ya no hay cuatro Las dos están acá Bueno dale Listo Ahí me estoy moviendo Para contactar Con el periodista Pero tiene que ser Un rompedor Que sepa No un Pancho Que improvise Porque para Pancho Está acá al lado Amigo A la puerta A la puerta Tenemos que ir A la puerta Para qué Para qué Para qué Porque un rompedor Se lo rompes En un minuto Amigo Se estaciona la Ranger En la puerta Tapa ahí El rompedor Puele los pecos O los torres No sé cómo lo llaman Rompe la puerta Entran adentro Cierran la puerta La Ranger se va Y ustedes se quedan Puerta adentro En todo el día Para que laburen Hasta las 12 del mediodía Primera parte Siguieron a la mujer Al mercado central Están las dos En el mercado central Es decir La logística dio Para que te sigan Hasta el mercado Pero a su vez Si hay dos más Pueden ser Ya no cuatro Sino que dos mujeres O pueden estar Durmiendo a la vuelta O ya se habrán ido Al local de Liniers Te están mirando Te están siguiendo Te están escuchando Y están sabiendo Todos tus santos movimientos Y cuando dice Turner Por ahí vas a escuchar Y están hablando De un buen rompedor Por ejemplo La policía Todas Tienen lo que se llama El brechero El brechero Es el que lleva El ariete Lo que vos conocés Como El tubo ese De metal Con un pisón Adelante Que le pegan A la puerta Y ahí escuchás El alto policía Al piso Y todo lo demás En este caso Están buscando Un buen rompedor Porque claramente La puerta que tiene La señora Que ya saben Que está en el mercado central Es fuerte Entonces necesitan Alguien Que pueda romper Con eso Pero claro Vos decís ¿Qué cerradura Tengo que usar? La verdad Que desconozco Y lo tengo A mi amigo A Sorbo En una cerrajería Sorbo ¿Estás por ahí? Nahuel Buenas tardes Sí Estamos en este lugar Recién estaba escuchando Los audios Que estaban pasando Y yo empecé a analizar Y ver Y lo que te voy a mostrar ahora Es Cómo se hace la logística Para tratar de ingresar A una casa Lamentablemente Para cometer Un delito Pero mirá Yo En este lugar Ahora vamos a ver Diferentes ¿No? Empiezo a ver Y tienes diferentes tipos De cerraduras De rajes Y tenés Los analógicos Tenés Los nuevos Los sistemas estos Que tal vez Necesitás una contraseña Pero si me voy A los que todos conocemos Nahu Tenemos En casa Vos Nosotros Tenemos Lo que tal vez Es esta llave Hay diferentes Ahora lo vamos a ver bien Pero El que conocemos El tradicional Que cerrás la puerta Y vos decís Che pero tenés Gonza Tenés 4 o 5 iguales No A ver Ahora vamos a hablar con Daniel Y nos va a explicar Cuál es la diferencia De cada uno Sin embargo Sigo viendo Y por ejemplo Tenés Algunos que tal vez Estamos acostumbrados A verlos en un hotel En una oficina Que es con contraseña A ver como Como se prende Por ejemplo así Mirá Este es Uno un poco más nuevo Digital Donde ponés contraseña A ver si Si está bien la contraseña Si la vi bien Bueno no La vi mal La vi mal ¿Sabés Gonza? Que hay Funciona Por lo menos funciona Vos sabés Gonza Que hay algunos Que son con Con huella digital Que hay algunos Que incluso Tienen la huella digital Para entrar a tu casa Así Mirá Este tiene por ejemplo Imagino huella digital Por lo que veo Claro Que ponés la huella No tiene mi huella ¿No? Algunos tienen face También Claro Si es verdad Claro Pero Gonza Bajemos a la tierra Bajemos 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 a la tierra No llegamos No estaríamos No estaríamos llegando Gonza Se nos complicó Claro A nosotros se nos complicó Ahí está el tema Lo que estamos escuchando Los audios De esta entradera Que podemos escuchar La segunda parte Y también se van a analizar Tiene que ver Con esto Tiene que ver Con lo que tenemos En esta mesa Con las cerraduras Que estamos acostumbrados A ver Dani Tenemos Diferentes cerraduras Que a simple vista Yo las veo Y son iguales Pero vos me decías No Cada uno tiene lo suyo Si Estas son cerraduras Doble paleta Si Esta es una marca Bastante prestigiosa En el mercado Y bastante conocida Si Que los cerrajeros Suelen utilizar mucho Y bien hacen Porque En Argentina Y en particular A veces renegamos Sobre lo que hacemos Y los fabricantes De cerraduras Se especializan Justamente En tratar de lograr La mayor seguridad posible Mirá Dani Vení por este lado Yo les quiero contar una cosa Para que Se entienda Se ejemplifique en la casa Cuando era chico Con mi primo Ingresábamos Mi abuela tenía Una planta de higos Y nosotros queríamos Ir a sacarle los higos Y que hacíamos Con una tarjeta Le pasábamos Por la cerradura Y le abriamos Esa puerta La nona pobre Se volvía loca Pero ahora Con esta en particular No se puede Porque esta tiene dos pasadores Bien Esto es lo que quería ver Las diferencias de la cerradura Muchas veces Los cerrajeros Para poder abrirlo Lo hacen Pero no siempre Es eficaz El tema de la tarjeta ¿Por qué por ejemplo Esta tiene dos pasantes Y esta tiene uno? Si Bueno Son diferentes modalidades Una es más segura que la otra Si A ver Puedamela Ahí está Y tiene mayor seguridad Bueno Este es un cerrojo Si Agarra lo largo tranquilo Yo te voy a referir Ahí está Ahí va Que suele complementarse Con la cerradura Generalmente se pone una cerradura Y el cerrojo Para acompañar En la misma puerta Pero si me estaban comentando Nahuel ya te está escuchando Si Ah buenísimo Que me escuche Porque Me llama la atención Y esto está bueno Porque Esto no se puede taladrar No Justamente Hay Muchas de los modelos De cerraduras Que se hacen Que son anti taladro Si Entonces lo que Lo que hace eso Es que No No sea tan perfeccionable El asaltante En el momento De que De entrar Daniel ¿Cómo te va? Nahuel te saluda Si Dani Mira Yo la verdad Que nos está escribiendo Muchísima Pero muchísima gente Con el tema De las escuchas Que estaban pasando Y como El delincuente Hace inteligencia Para llegar a tu casa Te encontrás Con una puerta ¿Qué es lo que podemos Poner Dentro de lo económico? ¿No? O ¿Cómo ¿Cómo hacemos Para que la inteligencia De ellos No puedan saber Que la puerta Es Frágil o no? En la escuchas Habrás visto Que decían Fijate la puerta Por el tema De la cerradora Un buen rompedor ¿Qué puedo poner Para que el rompedor Que vaya No me labra? Sí Acá tenemos Un pasador ¿Sí? Sí Que este pasador Si bien no es muy estético Muchas veces En la puerta Pero a veces Se puede poner Doble pasador Y con una misma combinación Tanto abajo Como arriba Y vos reforzá Los dos lugares Para esto que vos Estabas hablando Con respecto a que La puerta Si es demasiado endeble Les cueste mucho más abrir ¿No? Claro Es una buena opción Un pasador arriba Un pasador abajo ¿Sí? Y desde Desde adentro Es fácil La utilización Y el Y el sistema ¿Y Dani ¿Cuál es el costo? Esta sería una modalidad Imagino que claro Es un poco más económico El pasador Yo les quiero comentar Que nosotros Quería dejar bien en claro Somos una de las distribuidoras Que más le venden Los cerrajeros En lo que es Capital y Gran Buenos Aires Salvaría absolutamente A todos ellos Porque son Son gente Que labura Y trabaja muy bien Son de mucha confianza Porque muchas veces La gente Hasta desconfía Por el tema De Toda la delincuencia Que hay ¿No? Ellos realmente Vienen acá Con algunos Con algunos casos Que pasan Y generalmente Tiene que ver con eso Con las tareas de inteligencia En un mismo piso Que Tocan el timbre Y saben que En el mismo piso Ahí La gente no está O se puede Sin duda O lo que fuese Entonces actúan Sobre ese mismo piso Y en particular Sin duda Dani Escucha Y te pido Acompáñame Generalmente las puertas Que no están blindadas Dani Gonza Acompáñenme Yo quiero que lo hagamos ¿Me escuchás Gonza? Como referente Que lo hagamos en conjunto Mirá Yo te voy a hacer Escuchar La próxima Escucha que tenemos Y no se van a dejar De sorprender Y cómo hacen Para vulnerar Por ejemplo La seguridad De cualquiera de nosotros Mirá Escuchá Gonza No te vayas Escuchame Escuchame ¿Me estoy escuchando? Dime Eh Estoy hablando Estoy tratando De conseguir No me ver qué Pero no No me contestan Porque por la ventana ¿Qué pasa? Por la ventana ¿Por qué estamos Diciendo que la ventana No? Porque la ventana Donde esa reja Cuelve Se quede colgada O algo Va a ver El colchino Del frente Y va a llamar Del frente Del patricero Entiéndeselo Ya lo mismo Salconsignas También es uno De la ciudad Y el otro Seguridad Vigilante Y una de Rapa Negrita Que está ahí En el botón Del H Pero hay uno De la ciudad Adentro del H Que cada rato Va al GNC Y vuelve A los sosteneres De NASA ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí Entiendes ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Donde Donde Este de la ciudad Vaya al lado Del GNC Y ve a la reja Colgando Va a llamar A la patrera Enseguida Pero si rompemos La puerta Entramos Y juntamos La puerta No pasa nada Hermano No pasa nada Tenemos todo el tiempo Del mundo Para revivir Labura tranquilo Labura tranquilo Bueno Pero hay que contactar Uno que sepa Entonces Uno que sepa Ya tenemos todo Pero un rompeor Que sepa Hermano Uno que sepa Si nos falta Dice Para que ponemos Un día Un día más ¿No? Estamos moviendo Para conseguir La hora Pero un día Ahora No, porque Esa hora Estoy Esa hora Están las dos viejas En el mercado Central Están acá Amigo Están acá Si recién No mandanle Algo Están acá La tránsula Está acá Estamos acá En el mercado Bueno Acá cae No hay A ver Me voy a A ver A ver Me voy Para el inverno De nuevo Voy a salir En el mercado Dale A ver Sabes que Mirá Ahí anoté Algunas cosas Es La ventana No La ventana No La ventana No Pero por qué La ventana No Lu Que A ver Si vos La arrancás O la abrís Si Fijate que ellos Ya saben que En la esquina Hay un botón De la ciudad Te dicen Y también Hay otro de seguridad En una estación De servicio Que si llegan A ir caminando Claro Van a ver la ventana Movida O abierta Y pueden llamar Al personal Policial Pero ya tienen La logística Que ellos están Sabiendo Y la tienen A la vista A las dos señoras Estas en el mercado Ellos saben Que ya está Para entrar Que tiene que ser hoy Y que el único problema Era romper la puerta Un buen rompedor Porque no saben Con qué Trabas Iban a encontrar Y ahí es donde Yo vuelvo a sorbo A A Gonza Si Gonza No te estaría escuchando El retorno Nahú Mientras arregla El tema del retorno Me hace acordar Hace poquito Estuvimos en un barrio Que linda con Fuerte Apache Un barrio Que estaba colmado De entraderas En el último tiempo Y que los vecinos Armaron una especie De justamente Red vecinal Valga la redundancia Para cuando llegaban Con el auto No poner balizas Para no avivar A los delincuentes Se juntaban En las esquinas Y rotaban Los distintos vecinos Para poder custodiar A falta de la presencia Policial Para poder custodiar Justamente Las distintas entradas De las casas De las cuadras De los barrios Van armando sistemas Engranajes Justamente Para poder contener Situaciones Que deberían estar A cargo justamente De la presencia policial Sin duda Pero lo que más Me preocupa a mí En este momento Es el tema Lo que le preocupa Es el delincuente La puerta ¿Por qué? Porque hay que ver Qué cerraduras tiene Para ver si pueden entrar o no Y para eso Me vuelvo con Gonza Sorbo Gonza No, bueno Tenemos un problemita Técnico Los malandras Me estarán cortando La señal Puede ser No le mostremos Las cerraduras Que no puedan romper No tengo pruebas Pero tampoco dudas Pero claro Total Entonces Acá lo que tenemos Que tener claro Es que la delincuencia Ya no es El delincuente Que de repente Ve una casa Y entra Sino que hay Una gran inteligencia Y decime Si lo tengo por último Y si no ya Le mando un besito ¿Lo tenemos Flor? Bueno Entonces ¿Quién de todos nosotros Está exento De que nos estén Vigilando constantemente? Nadie 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 Y por ejemplo ¿Qué cerraduras Tenemos en casa? O ¿Cómo poder evitar esto? Bien decías vos Lu Recién Sí De que hay Alarmas vecinales O grupos Que nos vamos avisando A medida que vamos llegando Cada uno a nuestras casas Para ir cuidándonos un poco Porque claramente En este caso Y yo ahora te voy a pedir nuevamente La primera escucha O la segunda Y si hay una tercera Porque es importantísimo Que todos entendamos De que Nadie está a salvo Claro Nadie está a salvo Así como la señora La siguieron Al mercado central Tranquilamente Pueden haberme seguido Che Este Cabeza de termo Que está en la tele Lo tengo de 14 16 Sé que No hay nadie en la casa O me encuentro con un ejército Así que Fíjense Pero Sí Gonzalo Te agrego un dato Con eso que decías Que mencionaban Aún en las Cerraduras De Más tecnología Las más nuevas Tienes una situación igual Me han Me han contado Pues a ver En uno de En uno de los lugares Que yo voy De formación Formación Está esa Esa cerradura Con la cara Dicho sepa Yo te saco una foto Te matan con la foto O sea La verdad claro Pero hay gente Que de verdad Cuando ponés la cara Para pasar Estás mirando A ver si no hay Alguien detrás tuyo Porque aún con eso Este che Te espero Y pum Hago la entradera Claro A ver Cuando se hacen Inteligencia Los delincuentes Estos Claramente Es porque saben Que tenés algo Dentro de tu